Hola gente como están? Estamos aquí en un nuevo video de Fortnite y hoy vamos a enseñarles como hacer el desafío de Obtiene piezas mecánicas que son aproximadamente 5 y su otra de fabricar armas con piezas mecánicas Ok, lo primero que vamos a hacer es obtener una de estas armas que yo tengo en mi inventario O otra, pero eso lo dejamos para después, ok, lo primero que vamos a hacer es encontrar un auto, un camión o algo Y empezarlo a golpear, eso que va a hacer? Eso nos va a dar esta cosa, estas cosas que me está dando una placa mecánica Ok, eso van a ir acá y van a fabricar con el arma que obtuvimos, vamos a fabricar y ya obtenemos una prompt Ok, esto hay que repetirlo 3 veces y ya, entonces espero que les haya gustado y los veo en la próxima, adiós, bye bye